Cuéntanos. Se cortó el dedo, ¿no? Sí, se cortó el dedo como una tecera. ¿La tijera era en punta? Sí. ¿Y cómo maneja una tijera en punta? Mira, estaba cortando, seguro que alguien estaba caminando, lo chocó su silla, y de ahí se cortó todo esto. ¿Y cómo le curaron? ¿Con agua oxigenada? No, ponía un papelito, su mamá ya le puso un papelito. ¿Su mamá tuvo que venir? No, su mamá ya le puso un papelito en su casa, pero mi mamá me va a poner un papelito en mi casa. ¿Le salió mucha sangre? No mucho. No son mucho. Sí. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. Pero como hace un chavo, pues así. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. ¿Quién haces? ¿Quién haces? El chino, pues. Chilindrina. El chilindrina. Y Kiko, ¿cómo llora Kiko? ¡Cállense, cállense, 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 que me desespera! ¡Qué gracia! ¡Cállense, cállense, 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 que me desespera! No, no dice eso Kiko. Sí dice. So dice la chilindrina. No, no, no dice. Lo dice Kiko. Kiko. Ah, sí, 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 no. Sí, porque en mi video, porque en mi video lo dijo cuando estamos jugando, estamos conversando, Dios, por Dios, no te dejo, porque yo no te dejo, porque yo no te dejo. Dijo, ya cállense, 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 que me desespera! Ay,if. Ay, contrário. ¿Dónde son, no? ¿Dónde te da la chilindrina? ¿Dónde? Bien, allá tiene la chila candida. ¿No te acuerdas cuando Kiko oyes? ¿No te acuerdas que se molesta mucho cuando oyes muchas cosas? Sí.